de la Liga Mexicana de Béisbol. Lo que va a suceder es que se va a volver un béisbol más dinámico, más interesante para los aficionados, para los patrocinadores. Tú sabes que los play-offs es el éxtasis de los aficionados. Y ahora vamos a tener dos torneos y todo pinta indicadores muy interesantes que nos va a ir muy bien. ¿Dentro del mismo calendario o se van a alargar las fechas? Es prácticamente igual. Se está creciendo tres semanas más de lo que habitualmente se hacía. Y ahora lo que va a suceder es que empezamos ahora el 22 de marzo. El juego inaugural es en Tijuana, luego el 23 inician todas las series en todo el país y terminaremos a principios de junio el primer torneo, play-offs, y luego arrancamos a principios de julio el siguiente torneo para terminar la primera semana de octubre. ¿Cómo se vislumbra el panorama con estos dos torneos, Javier? ¿Crees que aumenten los ingresos para la Liga? Sí, ya aumentaron los ingresos de patrocinadores, derechos de transmisión, derechos de transmisión vía plataformas digitales. Ya aumentó el nivel de la Liga. Los equipos vamos como 12, 13% en promedio arriba en venta de abonos con respecto al año anterior. O sea, sí hay un eco interesante de esto que se está haciendo. Y además los equipos están trayendo muy buen nivel de peloteros que hace mucho tiempo no se veía en México. Entonces, sin duda, creo que estamos ante la antesala de una de las mejores temporadas de la Liga en estos 92 años que lleva de existencia. 92 años y llegaste porque Plinio estuvo al frente muchísimos, muchísimos años, el señor contador público, don Plinio Escalante. Y hoy tratar de refrescar una Liga también como lo están haciendo en el caso de las grandes ligas con dos estadios, el nuevo por lo menos de Los Diablos, dentro de un año me platicabas, y el caso también de la remozada que le están dando al Parque Sultán, ¿no? Va a hacer que las experiencias mejoren, que es parte del interés. Sí, y fíjate que varios estadios, el de Monclova está recién remodelado, Puebla recién remodelado, el de León que fue todo un fenómeno ahí en el Bajío, los Bravos de León, el Kukulcán donde jugaremos el Juego de Estrellas en Mérida, pues es un estadio. Estamos viendo el de Monterrey que va a albergar un juego de grandes ligas, pero además... Padres contra los Dodgers. Sí, le están remodelando todo el estadio. Ayer estuve ahí, está quedando impresionante. La infraestructura en general de todos los estadios ha mejorado. El de Durango que es un estadio pequeño pero está súper funcional. Y ese que estamos viendo es el estadio de los Diablos que va a estar impresionante. Prácticamente va a estar terminado a mediados de año, pero Diablos decidió que lo va a utilizar hasta el siguiente año. Estamos definitivamente, Javier, ante una nueva era, ¿no? En la pelota en nuestro país. Mira, yo creo que estamos... Creo que el béisbol, como tú lo sabes, la Liga Mexicana de Béisbol tiene 35 millones de fans a lo largo del país. Es una liga muy grande, 16 equipos. Creo que era momento la asamblea, a los dueños empezar a enfocalizar más deporte y negocio. Y creo que hoy los más beneficiados son los aficionados porque se están mejorando las experiencias, que tú dices, Enrique. Se está mejorando el nivel de los peloteros. Hoy la oferta digital de mercadotecnia digital ha crecido para los equipos. Va a haber béisbol fantasy. Tenemos ahí varias sorpresas. Y yo creo que al final el béisbol es el segundo deporte más popular en México. Uno de los deportes que viene a nivel mundial creciendo muy fuerte. Y bueno, México a nivel selecciones nacionales es el quinto lugar. Y a nivel liga es la cuarta liga más importante del mundo. Entonces, es muy fuerte el béisbol de México. ¿Detrás de las estadounidenses? Bueno, obviamente de las mayores. Japón, Corea y nosotros. Ah, mira. Fíjate, ¿cómo explicarle a la gente que no ha ido al parque de pelota? Un pasatiempo increíble. De todas las tardes, menos los lunes, ¿no? Un pasatiempo en México. Y que además te permite ir con el amigo, con la amiga, con el que sea, platicar, charlar, ¿no? En donde no te exige a lo mejor estar esas tres horas que dura el evento 100% concentrado, pero que te puedes ir y enganchar porque aparte es un deporte muy inteligente de altísimas probabilidades en cada una de las jugadas. Es exquisito ir al béisbol e invitar a la gente que no ha ido que se dé la oportunidad porque en México se juega, como ya lo decía Javier, estupenda pelota, ¿eh? Y familiar. Es un deporte 100% familiar. La temporada pasada no tuvimos un solo conato de bronca en las tribunas. Es padrísimo. Yo me acuerdo cuando me bajaba en el parque del Seguro Social a correr las bases cuando me llevaba mi papá a ver a los tigres. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Jorge, muchísimas gracias. Mucha suerte con este nuevo formato. Gracias, nos va a ir muy bien. La LMB, que la gente se sienta orgullosa y que si no le gusta el béisbol, que sepa que aquí tiene una de las mejores ligas del mundo de béisbol. Gracias, Javier. Vamos a la pausa, continuamos. ¡Gracias! ¡Gracias!